¿Qué es el Instituto Nacional de Antropología e Historia? Yo creo que es muy importante el Instituto Nacional de Antropología e Historia porque es un instituto que ha velado por la conservación del patrimonio histórico, el patrimonio cultural, tanto el patrimonio material como el patrimonio inmaterial de México, un país que por otro lado tiene una alta densidad de patrimonio artístico y cultural, casi 50 mil sitios arqueológicos de gran importancia, distribuidos a lo largo y ancho de todo el país y se siguen encontrando incluso nuevos yacimientos, nuevos asentamientos prehispánicos. Entonces el papel de Lina prácticamente está casi rebasado por esta realidad tan rica. También ha hecho mucho trabajo en el sentido de la investigación y la preservación y el desarrollo de las lenguas indígenas de México. Entonces aquí yo creo que la importancia también de Lina ha sido dar a conocer toda esta riqueza para poderla por un lado preservar, pero por otro lado para también que los otros sectores tomen conciencia de la existencia de este patrimonio como algo que es muy importante. Hubo sobre todo un periodo, el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, hasta los años 70, en el cual hubo grandes figuras del Instituto Nacional de Antropología, arqueólogos, historiadores, antropólogos, sociales, etnólogos, que contribuyeron muchísimo a la conformación de toda una escuela mexicana de antropología. Entonces yo creo que el papel del Instituto en ese sentido no solo es importante, sino que es imprescindible, totalmente imprescindible, en el contexto de la política y de la cultura mexicana. básico de Antropología básico de Antropología そうですね, Gracias por ver el video.